Hey, hey, ¿quién tiene PUC? ¿Nadie tiene PUC? Hey, hermano, agregame. Agregame, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias, buen huevo! ¡Quítate! Mucha feliz huevo de puta, hermano, eres... Perga, solo queda un enemigo. Ya. El CEDAX funciona, protéñalo a toda costa. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Perga, desgraciado, we puta, grachetado, desgraciado.